Música Si es cierto que nos encontramos ante otro partido muy importante en casa ya dijimos que a la segunda vuelta todos los partidos que juegase Maquín el Javier Imbroda era importante para sumar el play-off y para seguir mirando hacia arriba en los puestos de play-off y sí que también no somos capaces de enganchar dos victorias consecutivas hacemos muy buenos partidos, estamos haciendo muy buenos partidos en casa pero no somos capaces de culminar con buenos partidos fuera y bueno, ahora mismo hay que pensar solo en Oviedo, sacar la victoria trabajar como hemos trabajado las últimas cinco victorias aquí en casa y ya después pensaremos el partido de Navarra pero ahora mismo importantísimo para nosotros y para seguir sumando y para seguir creciendo el partido de Oviedo en casa y sobre todo que está jugando mucho mejor fuera que en casa el año pasado era totalmente diferente y de ahí el efecto Pumarín pero este año con muchas dudas en casa y con más seguridad y con más aciertos y con su juego desarrollándolo mucho mejor fuera de casa un equipo que en el juego exterior tiene mucha artillería grandes lanzadores, buenos jugadores de bloqueo directo a lo mejor por dentro le falta algún referente interior pero un equipo que tiene muy claro lo que juega y a los 40 minutos no se da nunca por vencido un buen complemento a todo lo que tiene un jugador completo juega muy bien el bloqueo directo es capaz de tirar, es capaz de generar también para los demás exteriores incluso para los pibos bueno, le dará una pieza más en ataque para el conjunto de Guillermo Arena yo sobre todo como estamos en casa para nosotros es importantísimo la defensa en casa desde la defensa estamos creciendo desde la defensa y el control del rebote el equipo está muy cómodo, está corriendo, está anotando con facilidad yo creo que es la clave, la clave es defender tener a sus tiradores, a sus anotadores controlados en todo momento y a partir de ahí y sobre todo controlar muy bien el rebote porque ellos lo cargan muy bien y lo atacan muy bien a partir de ahí desarrollar nuestro juego en velocidad nuestro juego de contra ataca, nuestro juego de transición llegando que para nosotros son tan importantes esos puntos bueno, enfermería con el contratiempo ahora de Pelayo que tiene problemas en el tabique nasal y no sabemos hasta cuándo o cuándo se podrá incorporar al entrenamiento y a los partidos aparte de eso ya sabemos que lo de Giorgio que va evolucionando muy bien pero que yo creo que no va a poder llegar al partido de este viernes con Oviedo y bueno, Carles que va entrando poco a poco que tiene molestia todavía en el gemelo y que no sabemos a ciencia cierta si todavía va a poder estar el partido de Oviedo yo creo que toda la temporada hemos tenido una o dos semanas solo tranquila, con lo cual estamos acostumbrados a que haya en contratiempo de lesiones y solo, bueno, íbamos sacando íbamos sacando el trabajo adelante gracias a la colaboración del Enrique Sober que al fin y al cabo nos va dejando jugadores para que por lo menos podamos jugar 5 por 5 una victoria al viernes sería muy importante primero porque a Oviedo lo dejaríamos a tres victorias más play-offs y sobre todo, eso mirando por abajo pero sobre todo mirando por arriba le haríamos un paso importante al acercarnos al grupo de tres equipos que están ahí, que nos sacan dos victorias y que con alguno incluso tenemos ganándolo a escaberarnos con lo cual haríamos solo pensar en la victoria primero para alejar los perseguidores del play-off y sobre todo para ir poquito a poco acercándonos a la gente de arriba ¡Suscríbete al canal!